Este sábado se ha conocido la muerte a los 90 años del cineasta británico Nicholas Rock. Su carrera abarca cerca de seis décadas y su filmografía se caracterizó por una profunda complejidad psicológica y escenas de violencia y sexo. Ejemplo de ello es la película Don't Look Now, protagonizada por Julie Christie y Donald Sutherland, que en 1973 causó escándalo por las escenas sexuales entre sus protagonistas. En su haber también trabajos junto a estrellas de la música como Mick Jagger, David Bowie o Argar Funkel. Entre sus últimos éxitos está en 1990 la película de las brujas que protagonizó Angélica Houston.